En vista de la falta de respuesta por parte de la autoridad municipal, moradores del sector 2 de la cooperativa 30 de julio han tenido que organizarse para dar soluciones a sus problemas. Mencionaron que según la temporada las afectaciones pueden ser causadas por la lluvia o el polvo, debido al mal estado de la calle. Hicieron hincapié en que el sector es céntrico y por ende deberían atenderse a las necesidades del sitio. Toca gestionar como quien dice uno mismo porque aquí en el invierno es full agua y en verano es el polvo, entonces hay que tratar de promediar esta situación y buscar las otras alternativas. Estas calles en el invierno son terriblemente deterioradas y nosotros tenemos que estar poniendo, poniendo, poniendo escombros para arreglar. Entonces es por eso que nos hemos visto la necesidad de arreglar. Todos merecemos tener obras, mucho menos de aquí que estamos en el centro, porque aquí prácticamente estamos en el centro y hemos sido abandonados con este sistema de obras, no nos han prestado atención. Claro, cuando las calles están en mal estado, así sea carro nuevo, siempre se daña las partes de la suspensión de los vehículos. Esa es la dificultad que se tiene a veces por la entrada de los vehículos no quieren ingresar por lo que dice que son en mal estado las vías y quieren a vez los taxis cobrar más por el mal estado de las vías. Según manifestaron, han tenido que asumir competencias ajenas. Hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que empiecen a trabajar en beneficio del pueblo y en sectores que realmente deben ser intervenidos. También solicitaron el cambio de tuberías de la cooperativa. Y ya con esto que se está gestionando, por lo menos ya tratar de calmar un poquito el polvo, porque una obra realmente que sea buena sería, qué sé yo, cavar y porque las tuberías también son viejas desde que se hizo la cooperativa. Entonces sería cavar y cambiar todas las tuberías y ahí sí yo creo que ponerle, o sea, lo que se trata de gestionar es algo parche, por lo menos para mitigar un poquito el polvo. Sí, yo quisiera que pusieran un poquito más de atención para realizar este tipo de actividades. La inseguridad es una problemática que necesita ser atendida. Sobre este tema solicitan mayor resguardo policial. Pero así en vías secundarias no, no le ponen interés tampoco a la policía. Pasan por ahí, ven, así estuvieran siendo asaltados, no. Le tienen mejor miedo a la delincuencia las policías. ¿Sería bueno también que reforcen este tema? Sí, de reforzar todas las calles. Aquí toda la comunidad se une, pero igual el delincuente tiene más astucia para eso. La seguridad, bueno, eso sí, como en todas partes. Toca cuidarse uno mismo porque si no, como en todas partes hay inseguridad. A pesar de la pandemia, han tenido que organizarse y fijar una cuota económica a fin de adquirir el material que sirva para aplacar temporalmente el mal estado de la calle. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para una solución definitiva.